Gobernador, el cambio de tema respecto de la vacunación de comisionados comunales, con ese mismo criterio de personal de riesgo, ¿se han vacunado otros miembros del Ejecutivo? No, por ahora no, digamos, se han vacunado aquellos miembros del Ejecutivo que tienen más de 70 años, digamos. Lo que pasa es que el día, el fin de semana, murió otro subcomisionado comunal de Garmendia. Con lo cual, esto habla a las claras, digamos, de que estamos en presencia de un grupo de riesgo muy marcado. Ya son cinco los comisionados comunales que se van muriendo. Y se van muriendo porque, obviamente, el contacto diario, el contacto frecuente con su gente, los hace que sean dentro del grupo de riesgo y dentro del grupo etario de riesgo. Por eso es que el comité de expertos ha decidido avanzar, y yo estoy de acuerdo con eso, porque representan un grupo de riesgo. Así que, bueno, lamentar la pérdida, digamos, de otro subcomisionado, en este caso de allá, de Burrullaco, de Garmendia, un hombre joven, un hombre que lo conocía, un hombre que, bueno, también esta pandemia se lo llevó. Por eso tenemos que seguir avanzando lo más rápido que podamos y en la medida que tengamos vacunas, fundamentalmente con los grupos poblacionales de mayor riesgo, digamos, la gente que tiene cáncer, la gente que es diabética, que se pone insulina, aquellos pacientes trasplantados, los mayores de 70. Bueno, estamos avanzando y trabajando. Y ahí la ministra de Salud, la doctora Chala, con todo su equipo, con los médicos, con la enfermera, con todo su equipo, están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Bueno, digamos, lo que pasa es que, bueno, el mundo está buscando vacunas, el mundo necesita vacunas. Y felizmente, felizmente, Argentina figura dentro de los países que mayor cantidad de vacunas han conseguido para cubrir a su población. Así que, bueno, esto no quiere decir que nos relajemos. Al contrario, digamos, hay que seguir insistiendo en todas las prevenciones, en usar el barbijo, en esto, la distancia, lavarse las manos frecuentemente, estar en ambientes muy ventilados. Bueno, esto creo que son los grandes temas que hoy tenemos en el marco de un momento muy difícil. ¿Usted se vacunó? ¿Cómo? ¿Usted se vacunó? No. ¿Se va a vacunar? Bueno, cuando me corresponda, digamos, cuando me corresponda. Yo no, no, si bien soy médico, pero no estoy en el grupo de riesgo, digamos. Así que yo todavía no me vacuné, digamos, y estoy esperando el turno. Bueno, cuando me toque lo haré, digamos, pero bueno, yo no me vacuné porque todavía no me corresponde. Gobernador, ¿qué balance hace día el lunes la situación sanitaria en la provincia? ¿Cómo está la capacidad de camas en los hospitales? Mire, el sistema de salud, yo lo dije la vez pasada, está tenso, digamos, y en la medida estamos viviendo una segunda ola de una magnitud importante, con mayor capacidad de difusión de esta cepa, con la circulación mucho más vigorosa del virus y que, bueno, vemos que está complicando un grupo etario de menor edad, digamos. Bueno, por eso digo, hay que seguir insistiendo en todos los cuidados y en todas las prevenciones. Estamos en el medio de una pandemia, eso es lo que hay que entender, esto es una pandemia. Y hay que entender que estamos viviendo un momento desde los sanitarios muy, muy crítico. Estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que hay que hacer. Ojalá podamos acelerar el ritmo de vacunación, que sería una de las herramientas para tener a la mayor cantidad de población posible inmunizada, ¿no? ¿Se analiza la posibilidad de evitar la presencialidad en las escuelas, gobernador? Y esto lo estamos, no, esto lo estamos evaluando, antes era semana a semana que lo evaluábamos. Hoy le podría decir, día a día, día a día vamos monitoreando, vamos monitoreando la curva de contagio, vamos monitoreando a ver cómo estamos, vamos viendo a ver cuáles son los informes que nos están llegando de cada una de las áreas. Por eso digo, hoy lo que antes se hacía una vez por mes, pasamos a hacerlo una vez por semana y hoy lo estamos haciendo a la tarde, todos los días. Una vez que nos llegan los informes, todos los días vamos decidiendo cuál es la conducta a seguir. ¿Usted qué piensa que hay que hacer? ¿Hay que ir hacia más cierres? No, yo pienso que hay que hacer lo que estamos haciendo. Y ir evaluando, digamos. Por eso digo, esto es el día a día. El sistema de salud está tenso, el sistema de salud tiene hoy una capacidad de camas críticas que está arriba del 60% ocupada y eso ya nos hace prender una luz amarilla, que es el momento en el cual estamos hoy, digamos. ¿Hay más niños, gobernador, más jóvenes? Sí, hay jóvenes, digamos, hay jóvenes. A ver, hoy lo que vemos es que la edad promedio de internación ha descendido. Esto es lo que vemos, digamos, a lo largo de toda la estructura de salud y eso nos hace, obviamente, redoblar los esfuerzos. ¿Pero eso puede tener que ver con la presencialidad? Eso tiene que ver, digamos, con los cuidados. Esto tiene que ver porque por ahí los jóvenes se relajan, los jóvenes no se cuidan, los jóvenes creen que no les va a pasar nada y bueno, y ahí están todas las dificultades, digamos.